Hola, bienvenidos a Mundo Turco. Bien, se supo que cambiaron la historia a la serie Tu Hogar es tu Destino. Esta serie nos habla sobre la vida de Zeynep, quien fue entregada a una familia adinerada cuando ella era aún muy pequeña, porque sus padres biológicos pasaban por una mala situación. Su padre era un alcohólico y maltrataba mucho a su madre. Por otro lado, Mehdi también tuvo una infancia complicada y hace que él pierde el interés en casarse. Al pasar los años, Zeynep está comprometida con Farouk, un millonario, pero la vida se encargará de llevarla nuevamente al pasado, donde se reencontrará con su madre y esta vez no está dispuesta a separarse de ella. Es ahí donde conoce a Mehdi. Esta serie turca es más conocida como La casa en la que naciste es tu destino. Desde su segunda temporada subió la sintonía debido a que el drama que pasa atrapa al público turco, pero últimamente salió por las noticias de que el actor, Enjin Hepileri, que dio vida al personaje de Farouk, el rico novio de Zeynep en la historia, renunció al proyecto dejando la serie y su personaje inconcluso, ya que tenía un personaje importante. La repentina decisión dejó de que muchos fans se preguntaran por qué su personaje no aparecía en los capítulos emitidos. Y es que el actor, Enjin, usó sus redes sociales donde confirmó que abandonaba la serie debido a un nuevo proyecto y fue así de que afirmó, se vienen nuevos comienzos. Por otro lado, la actriz Demet Özdemir comentó en su publicación, donde le desea lo mejor y que fue maravilloso trabajar juntos. Demet manifestó también de que espera trabajar juntos nuevamente algún día y con este intercambio de mensajes el personaje de Farouk se despidió de esta historia. Y junto a esta despedida, uno de los personajes interpretados por el actor, Enjin, us turc, comenzó a tomar fuerza en esta historia. Se trata de Varys, el jefe de Zeynep en el buffet de abogados. Varys es una persona educada y respetuosa que busca orientar a las personas sobre los problemas que pueden estar experimentando. Es así de que con la salida de Farouk se le empezó a dar más protagonismo a Varys. Se cambió el giro a esta historia y diferentes temas empezaron a suceder. La producción está confiada de que los números en sintonía seguirán subiendo. ¿Y ustedes qué opinan? Déjenme en sus comentarios y si todavía no viste esta serie, en los comentarios les dejo un enlace para que lo puedan ver desde el primer episodio. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificación para que no te pierdas cuando suba un nuevo vídeo. ¡Bendiciones!